El tiempo pasa y vuelve alguna vez, he vivido en la ansia y con el fuego. A veces tiene otras las que ven, a veces traigo un beso suelo. Vuelvo cerca a tu reflejo ahí, vuelvo a estar aquí sin que otra vez. Y en el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo. Mono y brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo. En la memoria siempre quedará lo más profundo de nuestras vidas. Los tiempos fueron la primera vez, la cara de las grandes queridas. El momento hermoso que hay que reír y se enluna ser otra vez. La cara de las grandes queridas. Y así me pierdo, me quedas junto a ustedes. Con el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo. Con el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo. Tu alma y mi alma brillarán por siempre, iluminando así el tiempo de mi existencia. Tu alma y mi alma brillarán por siempre, iluminando así el tiempo. En el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo. Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo. Yo te quiero con el alma, mi cariño es eterno. Será tuyo mi recuerdo, será tuyo mi recuerdo. Eres tuya en mi tiempo.